Intento que, intento que, que tú te fijes en mí Cómo me fijo yo en ti, no sé qué más, qué más hacer Pa' que sepa que por ti muero, pa' despertarte el interés Imagino, qué rico tienes que saber Los besos que tú das, tienes que saber a mí Y no sé, no sé cómo decirte Que me gusta y que espero que me digas a mí te quiero Pa' seducirte, mente de todo inventa Y tú no te das cuenta, y tú no te das cuenta Te estoy lanzando, toda clase de indirecta Y tú no te das cuenta, y tú no te das cuenta A los ojos te miro, a los ojos te miro Pa' ver si así consigo, que sepa que por ti sufro Ese es uno, de tanto intento Pa' poder atraerte, pa' que sepa lo que siento Imagino, qué rico tienes que saber Los besos que tú das, tienes que saber a mí Y no sé, no sé cómo decirte Que me gusta y que espero que me digas a mí te quiero Pa' seducirte, mente de todo inventa Y tú no te das cuenta, y tú no te das cuenta Te estoy lanzando, toda clase de indirecta Y tú no te das cuenta, y tú no te das cuenta Te mando señales y no las ves Te mando señales y no las ves Yo no sé qué hacer, pa' que sepas que Que tú y yo me quieres Te mando señales y no las ves Te mando señales y no las ves Yo no sé qué hacer, pa' que sepas que Que tú y yo me quieres Al seducirte, mi mente le lo inventa Y tú no te das cuenta, tú no te das cuenta Te estoy lanzando, toda clase de indirecta Y tú no te das cuenta, tú no te das cuenta La cebolla, el piso, la gama Yo soy el tan en mí Yo soy el tan en mí